hola qué tal chicas y chicos cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo mi nombre es vanessa por si tú aún no me conoces o eres nuevo aquí en el canal te doy la bienvenida y bueno pues como ya pudieron verlo en el título de este vídeo vamos a tener reseña de una base de maquillaje que me estuvieron pidiendo bastante por mis redes sociales por instagram facebook y también aquí en los comentarios del vídeo que les subí de los productos que llegaron de la marca aranza cosmetics en cosméticos y accesorios jj varias chicas me estuvieron pidiendo que probara la base de maquillaje y pues de eso vamos a platicar el día de hoy chicas yo tengo por aquí ya el empaque de esta base y miren esta es la presentación es una base que yo ya he estado probando durante los últimos días porque también a través de mis historias de instagram les conté que es una base que quería probar ya que me ha pasado con varios productos que a veces los prueba al instante y me gustan pero después ya no me funcionan bien digamos que a lo largo del día cambian su comportamiento o también me ha pasado con productos que a primera impresión me gustan después pues ya los pruebo de diferentes maneras y resulta que si me gustan entonces quise probarla para darles pues una reseña un poquito más completa realmente no tengo mucho tiempo con esta base llevo como cuatro días probando la diario pero bueno ya les puedo decir de una mejor manera como me ha funcionado les conté también que ahorita mi piel es mixta anteriormente era más grasa pero ahorita tengo ciertas áreas resecas como la barbilla esta parte de aquí se me ha tenido a resecar un poquito principalmente en mi zona grasa pues es la zona te que es la frente y la nariz es donde me sale principalmente pues grasita entonces les voy a contar cómo me ha servido chicas el tono que utilice y bueno vamos a hablar varios puntos de esta base así que bueno las invito a que se queden a ver este vídeo y pues vamos a empezar con esta reseña bueno como pueden ver yo ya tengo mi piel preparada incluso ya traigo el maquillaje de ojos porque bueno en esta ocasión solamente voy a probar con ustedes la base y también voy a colocar las pestañas postizas que son de la misma marca y bueno pues les muestro mi piel yo les he platicado en otros vídeos que no tengo tantas imperfecciones pues no sufro de acné no tengo como que marquitas ni nada pero si tengo pecas y en mi gusto personal yo prefiero las bases que son de alta cobertura y también que son mate siempre suelo sellar las bases para que tengan una mayor duración principalmente en donde me tiende a salir la grasita más rápido y pues bueno les voy a mostrar la caja donde venía esta base obviamente la guardé para mostrárselas Arantz es una marca muy económica que desde que yo hice los swatch en la tienda me sorprendió chicas me sorprendió bastante tanto la cobertura como el acabado que tenía y obviamente cuando yo me apliqué varios tonos para checar cuál era mi tono pues el que mejor me quedaba llegué a lavarme las manos y eso y la verdad es que la base seguía ahí de hecho aquí nos dice que es una base a prueba de agua entonces pues nos sorprendió bastante cuando me lavé las manos y la base seguía ahí pero obviamente no es lo mismo el dorso de la mano que el rostro incluso no sé si les ha pasado cuando se llegan a hacer algún swatch de algún delineador o de algún labial es muy difícil que se vaya de aquí pero cuando te lo aplicas en el ojo o en el labio ya sea lo que estás probando funciona de diferente manera entonces por eso obviamente es bien importante probar los productos en donde van y pues bueno chicas les decía esta es la base por aquí les voy a estar dejando el precio aparte podemos ver algunas especificaciones de la base están en inglés pero nos dice que es una base hd de full cobertura dice que es de larga duración libre de aceite a prueba de agua y que tiene factor de protección solar del 15 ahorita les voy a dejar una foto con flash para que ustedes vean si refleja porque las bases que contienen factor de protección solar a veces tienden a reflejar en la luz de hecho ahorita si me la aplico con el aro vamos a ver pues qué tal la ven ustedes porque yo ya les conté que el tono me quedó muy bien ahorita les voy a comentar el tono también viene en las redes sociales que son facebook e instagram y página web y en la parte de acá chicas viene lo que es en idioma español y en inglés las especificaciones y se las voy a leer un poquito para que ustedes entiendan un poquito mejor lo que esta base nos promete dice que es full cobertura larga duración y dice que es una base de maquillaje de cobertura completa que se aplica y difumina de forma fácil y suave y que deja un acabado satinado a mate que perfecciona tu complexión sin sensación pesada y que su fórmula es ligera a prueba de agua y de larga duración te acompañará en todos tus looks beauty y adventures para sentirte confiado en cada momento nos dice también que su composición oil free y efecto hd controlarán el exceso de aceite en tu piel donde dejando una apariencia más lisa y sin exceso de brillo eso es lo que nos promete la base en la parte de aquí viene el tono chicas que bueno yo utilizo el tono 04 me quedó muy muy bien también les había platicado que a la tienda no llegó el tono medium beige que es el que yo hubiera elegido si hubiera estado ese tono me parece que era el 5 pero no había entonces yo me estuve probando este y yo la verdad dije siento que si me va a quedar ya más o menos de cálculo a los tonos de base que utilizo y le tiene muy bien ahorita van a ver qué tal me queda como ustedes saben y si bien han visto mis vídeos pasados o me siguen en mis otras redes sociales saben que me fui recientemente de vacaciones y si vengo un poquito más bronceadita no tanto hasta eso pero bueno digamos a mi tono normal de piel estoy un poquito más morenita que lo que soy normalmente y bueno este es el empaque me gusta muchísimo es un envase de vidrio les debo de confesar que ya se me cayó y no se rompió es un vidrio bastante grueso como templado porque se ven acabado mate y la tapa pues simula ser metálica es de plástico tiene su es su dosificador perdón que eso lo agradezco muchísimo porque hay bases que no traen dosificador y la verdad no me gusta siento que desperdicias producto y además se contamina entonces el empaque me encantó por aquí vemos el nombre de la marca que es aranza la base se llama make it happen y por aquí abajo dice el longer foundation full cover full coverage y perfect completion dice que el contenido es de 30 mililitros y bueno chicas me la voy a comenzar a aplicar les voy a contar de qué manera la he utilizado y cómo me ha funcionado y voy a comenzar tomando un pump una pompita porque vean si es pues bastante producto de hecho pueden ver que no es tan pesada porque si fluye un poquito no demasiado no es muy líquida pero si tiene un poco de fluidez y de esta pompita voy a ir distribuyendo por el rostro en cuanto a mi experiencia chica les voy a contar que ahorita prefiero como que irme por partes porque es una base que seca pues algo rápido y de hecho la voy a estar trabajando con una esponja porque ya la aplique también con brochita y siento que queda una base un poquito más pesada si me gustan las coberturas altas y obviamente con la esponja perdón con la brocha se logra una mayor cobertura pero por ejemplo en mis áreas resecas si se llega a ver la base como pesada como un poquito acartonada de hecho se me acumula en la línea de la sonrisa y eso es algo como que no me gusta por ejemplo ahí pueden ir viendo que se ve de esta manera un acabado mucho más natural si cubre porque ya me cubrió como que mis pequeñas pero no se ve tan pesada la base ahorita me la voy a aplicar de este lado con brocha para que entiendan un poquito mejor de lo que les estoy hablando y también prefiero irme por parte chicas porque también he notado que la base seca un poquito rápido si no lo trabajas rápido de un lado en lo que la vas difuminando con la brocha y vas como que tratando de disimular o difuminar precisamente las marcas de la brocha del otro lado se va secando y cuesta un poquito más de trabajo aplicarla entonces la forma o la apariencia que a mí que más me ha gustado hasta ahorita perdón que me estoy trabe y trabe pero no quiero cortar esta parte para que ustedes vean que pues nuevo trampa ni nada en cuanto a la base la forma en la que más me ha gustado el acabado que deja es con la esponjita y miren aquí ya estoy en la parte de la frente que esta parte de la frente es la que traigo un poquito más morena porque es donde más pues da el sol y obviamente es la parte del rostro que más se me quemó y vean el tono chicas así es como se ve espero que en cámara pues lo puedan apreciar de la mejor manera para que vean que realmente el tono me quedó muy bien para las chicas que seguían en como otras referencias a mis bases se las voy a dejar en la cajita de información y pues chequen la diferencia en cuanto al cuello que yo siempre me guío más en esta parte hay quienes se basan a lo mejor en los en los escotes yo prefiero que se vea igual al tono de mi cuello para que no se vea muy diferente porque si el tono de mi cuello es más blanco que mis hombros entonces prefiero que esta parte se vea igual y miren así es como se ve voy a acercar un poquito para que ustedes chequen la cobertura lo que me quedó chicas en el dedo lo voy a aplicar en el área de la nariz de esta parte solamente porque les decía que del otro lado la voy a trabajar con brocha otra cosa que he notado es que si se me acumula un poquito en las aletas de la nariz pero cuando la difuminó con la esponja no es tanto porque la esponja absorbe como que la mayor cantidad de producto entonces te deja como que pues menos menos cobertura que la brocha y obviamente menos cantidad entonces de esa manera no se me acumula tanto no la voy a subir demasiado hasta esta área pero miren así es como se ve es una base definitivamente muy bonita y voy a tomar un poquito para aplicarla de este lado con brocha pero ven primero las imperfecciones que tengo para que ustedes chequen qué tal cubre voy a tomar un poquito más de producto chicas otra puntita y la voy a aplicar de la misma manera voy a distribuir la base primero por esta parte del centro de mi rostro ahorita me voy a ir con la parte de arriba voy a utilizar en esta ocasión esta brocha que es de la marca amor es el número 202 y yo voy a ir distribuyendo la a golpecitos chequen la diferencia de la cobertura aplique la misma cantidad pero con una brocha si es mucho más cobertura pero es lo que les decía cubre mucho mejor pero si tiende a acumularse en las líneas de expresión yo recomendaría principalmente esta base para chicas pues que tienen su piel así muy jovencita digamos de unos 20 años que no tiene líneas o que su piel pues aún es joven porque bueno mi piel pues ya es madura entonces por eso es que se me acumula y siento que en una piel pues joven se vería mucho más bonita porque ven de que cubre cubre y se ve muy linda la base voy a tomar lo que me sobró en la yema de mi dedo para distribuirlo en esta parte de la frente que me faltó y me gusta solamente difuminar la mía toquecitos casi nunca me gusta como que hacer la brocha en movimientos circulares me gusta más cómo se difumina de esta manera y pues de hecho van a poder ver la diferencia vean esta parte donde la aplique con brocha y vean con esponja se logra un acabado más natural obviamente aquí va a depender mucho de el acabado que tú prefieras a lo mejor si la quieres para diario este acabado se ve mucho más natural pero si tienes un evento o quieres como que cubrir muchas manchitas y perfecciones pecas granitos o algo así bueno pues con la brocha es el acabado ideal aquí tienen aplicada ya la base de ambas formas ustedes pueden ver claramente la diferencia yo si la veo en cámara y lo que les decía ahorita aún no ha secado pero respecto a que nos dicen la caja que tiene un acabado satinado a mate yo no veo absolutamente nada satinado la veo completamente mate y un mate mate o sea no sé mi mate si es realmente mate mate aún así chicas yo tiendo a sellar siempre mis bases de maquillaje y sobre todo les decía en la frente y en la nariz porque ahí es donde siempre me sale grasita primero y digamos que con esta base a las cuatro horas aproximadamente ya me empieza a salir el brillo en esta área pero la cobertura sigue estando ahí siempre utilizo un papel absorbente de esos que son como para quitar la grasita y la cobertura de la base sigue ahí y vean este lado para que ustedes comparen la diferencia y este lado y la verdad es que este acabado a mí me gusta muchísimo pero le he pasado la esponjita como para quitar el exceso y también súper bien y si la quiero como para un día más ligerito digamos que no tenga alguna actividad en especial o que vaya a salir a algún lado me gusta mucho este lado también ya la utilicé sin primer y con primer ahorita de hecho apliqué el primer se los iba a mostrar estoy utilizando este primer de moira que es uno de mis favoritos sirve para minimizar poros y la base ya la he probado con primer y sin primer como les comenté es sin primer de hecho también deja un acabado muy bonito y la duración también es muy buena realmente como que no necesitas aplicar primer para que dure muy bien también ya la puse a prueba de agua y la verdad me duró muy bien si repele el agua en el uso del cubrebocas por ejemplo si se me va la base lo que es la parte de la nariz y de la barbilla cuando me lo quito si transfiere aunque la selle con polvo y con fijador si llega a transferir aunque queda un poco de cobertura o sea no se va totalmente pero si transfiere algo entonces quería que vieran la diferencia de la aplicación para que ustedes juzguen vean el acabado tan bonito voy a emparejarme el tono chicas a terminar el maquillaje para que ustedes vean finalmente cómo se ve aquí está el maquillaje ya casi terminado aplique rubor iluminador contorno y se lleve mi base con este polvo de la marca juda que es uno de mis polvos favoritos y pues así es como se ve hasta ahorita voy a aplicarme con ustedes como les comenté al principio del vídeo las pestañas postizas porque de la marca aranza tengo algunos modelos que me gustaron mucho uno de ellos es este que es bien dramático son unas pestañas muy bonitas voy a dejarles por aquí algún acercamiento para que las puedan ver mejor fuera del empaque y también tengo por aquí este otro modelo esta es otra línea de pestañas este modelo viene un poquito más cortito de aquí y más alargado del final la banda de estas pestañas es un poquito gruesa pero no demasiado yo prefiero este tipo de banda porque siento que se pega mejor las que vienen con la banda súper súper delgadita a mí se me despega no sé si a ustedes les pase y por último tengo este otro modelo que ya utilice chicas este es más tupido que las anteriores que les mostré miren espero que ahí lo puedan ver un poquito mejor de hecho ya están despegadas de la caja porque les digo que ya me las puse si son más tupidas pero estas son más alargaditas del final que las anteriores como pueden ver estas vienen más cortitas de aquí yo creo que en esta ocasión me voy a aplicar estas porque las otras ya se las mostré por instagram y pues bueno me las voy a colocar para que las puedan ver las tengo ya fuera del empaque vean qué pestañas tan tan bonitas lo que sí les tengo que decir bueno también de acuerdo a mi gusto es que yo las hice un poquito con el enchinador porque vienen como que no tan curveadas espero que ahí puedan apreciar la forma no vienen tan tan curvas entonces a la hora de colocártelas me la voy a poner así por encima para que ustedes entiendan un poquito más normalmente yo casi nunca le corto a las pestañas porque como mi ojo está alargado casi siempre me quedan a la medida muy rara a la vez les tengo que cortar y miren lo bonitas que se ven chicas pero siento que se ven como rectas me lo voy a poner un poquito de lado espero que lo puedan apreciar y a mí no me gusta que se vean así siento que la mirada se ve así como caída entonces yo siempre las rizo para que se vean un poquito más curveadas y las voy a rizar para aplicarme las con ustedes ya las dos pestañas se las muestro más de cerquita para que vean cómo se ven siento que con este look de ojos que no es tan dramático se ven bonitas porque las pestañas no son súper súper dramáticas entonces miren ahí están y bueno chicas voy a finalizar aplicándome labial traigo ya delineados mis labios y de la marca aranza tengo dos labiales uno es labial líquido mate y el otro es un gloss el labial que elegí es este que es como un tono nude esta gama bueno como si vieron el vídeo donde les mostré todos los tonos vienen muy poquitos nude vienen más tonos rojizos y algunos rosas entonces yo me fui por este tono nude pero siento que es algo rosita me lo voy a aplicar con ustedes para ver cómo se ve delineé mis labios con este de pink up es este de aquí chicas en el tono brownie este delineador me gusta muchísimo y bueno voy a aplicar este en el centro el aplicador de los labiales me gustó bastante tiene una varita como inclinada entonces esto se adapta súper bien a los labios el labial si no lo he probado entonces aquí si no les voy a poder decir la duración pero lo voy a traer todo el día ya por aquí les dejaré una nota si siento los labios resecos o qué tal se transfiere cualquier detalle que les tengan que comentar se los voy a dejar por aquí escrito y me lo voy a aplicar aquí en el centro para que se vea como degradado el aroma es algo agradable chicas tiene un aroma como a chicle no tanto como chicle pero dulcecito entonces no no huele mal lo voy a difuminar de las orillas con el dedo el tono me gustó siento que no es de esos nudes que yo utilizo mucho que son como que más tirándole al cafecito este tiene un subtono rosado pero siento que se ve bonito y también con el delineador me gustó no es un nudo así que te haga ver pálida entonces está padre y ahora me voy a aplicar encima el gloss que viene en esta presentación tiene el mismo aplicador ahorita se los voy a mostrar esta es la presentación de este gloss y de hecho por aquí se aprecia el aplicador este si ya lo utilicé aquí si les puedo decir un poquito y vean eso es justamente lo que yo les iba a mencionar chicas este gloss ya me lo apliqué por si solo y si lo siento pegajoso tiene una textura muy chiclosa y que bueno que ustedes vieron ahorita que saqué el aplicador y cuando juntas los labios si se llegan como que a pegar ahorita lo van a ver hasta este punto el labio lo siento muy cómodo eh no lo siento pegajoso pero me voy a colocar el gloss para que ustedes vean y a mi gusto siempre me gusta colocar como que dos capitas de gloss o sea una abajo bien colocada y otra meter el aplicador y sacarlo nuevamente para colocar más arriba y se vean bien brillositos los labios pero con este gloss no lo voy a hacer porque si se sienten los labios pegajosos vean vean esta parte de aquí se ve perdón se ve desagradable pero ustedes tienen que ver como funcionan los productos y la verdad es que el gloss si no me gustó porque se pega mucho los labios entonces ahorita me lo voy a quitar pero quería hacerles esta demostración el labial lo sentí muy bien como les decía me voy a retirar este y me voy a dejar solamente el labial para probarlo durante el día y si es un poquito incómodo al hablar pero bueno chicas en conclusión los productos me gustaron muchísimo excepción el gloss ese si la verdad lo siento incómodo pero la base me encantó mucho yo la recomendaría más para pieles normales o mixas a grasas porque para una piel seca probablemente si sientan la piel como acartonada porque si deja un acabado más mate que satinado ustedes lo vieron pero la cobertura muy buena se siente ligera que es lo principal también les quería comentar este punto como nos dice en el empaque no se siente pesada y eso es algo que me gusta porque hay muchas bases de alta cobertura que son muy pesadas o te marcan demasiado también la textura de la piel entonces esta base me gustó yo le doy un 9 de 10 y ese puntito que falta para el 10 es solamente porque se me acumula en las aletas de la nariz y por lo que llega a transferir miren a este punto no sé qué tal se ve ahí este lado recuerden que fue con esponja este fue con brocha y bueno como me la acabo de aplicar a lo mejor a este punto no se me ha acumulado pero en transcurso del día si se ve en esta parte muy marcada es una base que retrata muy bonito por aquí les va a estar apareciendo la foto que tomé con flash y tanto en cámara como en video o en persona se ve muy bonita no refleja la luz es decir no hace flashback así que sin problema la puedes utilizar para un evento la verdad se ve bien linda esta base las pestañas también me gustaron pero si yo recomiendo rizarlas para que no se vean muy caídas y los labiales pues el labial mate siento que va a estar cómodo a la primera aplicación lo sentí muy bien lo voy a estar probando no me quiero adelantar a darles como que una opinión muy muy certera o muy concreta mejor dicho de él y el gloss ese si no me gustó lo siento muy muy pegajoso y bueno chicas déjenme saber sus comentarios si ustedes ya probaron la marca o como vieron la función de cada producto cuál es su opinión ojalá pues la mía les haya servido mucho y que este video haya sido útil que les haya gustado también chicas gracias por acompañarme una vez más ojalá también este look haya sido de su agrado y recuerden que estos productos los pueden encontrar en Cosméticos y Accesorios JJ les dejo los datos en la cajita de información y bueno nos vemos pronto con otro nuevo video cuídense mucho y nos vemos prontito bye